bueno chicos os voy a enseñar hoy cómo hagan a partidas es muerto ahora 5 seguro que habréis visto en mis vídeos qué cosas llevo cosas no llevo tal primero equiparos dos armas dos armas una de larga y mediana distancia porque siempre hay enemigos a lo lejos con un francotirador y dices ostras voy a intentarle darle con una rpk o una m3d a ver si me lo cargo el tío que no se coca o le voy a dar por ejemplo un fusil o una rpk o cualquier arma a larga distancia que destrozcan con un fusil no un fusil o una ametralladora también y tener su fusil su fusil que tengas que hagan mucho daño por ejemplo de cerca de distancias en la fenec en la banda la banner me está empezando a gustar un montón me encanta la hurricane también está chetada la hurricane y eso armas de mediana y cercana a distancia y eso que pueda destrozar el enemigo es que no te lo tienes a 5 metros y le dejo la banner o entiende pues eso que le quiten muchas placas rápidamente también las ventajas pues hay multitudes de ventajas que por ejemplo hay una que puedo recomendar que es esta esta es el uav que si alguien tira una uve te salen los enemigos en pantalla te sale la posición y todo eso como puedes ver ahí yo he tirado una uve o alguien ha tirado una uve y te sale aquí aquí hay uno aquí hay otro aquí otro esto creo que se queda hasta que el que tiró el uav se muera entonces pero te salen todos todos los enemigos en pantalla creo que lo tengo por aquí puesto o me la diseñé yo antes y le quise enviar aquí le quise enviar una foto a un colega que de cual era esta reconocibiento que no se que de uav es el paquete de reconocimiento también hay otra que si un enemigo te está apuntando como en la primera pues te sale con una especie de cosa amarilla tienes restablecimiento de las armas de destructiva como la c4 la gente para ganar las partidas tienes que conocerte esto también las armas te las tienes que conocer también todos los battle royales la posición la altura tú sabiendo la altura tú puedes hay un edificio alto y el resto está abajo bueno pues dices yo me voy a poner de la altura a dar con el fusel al que vaya corriendo o mismamente tiras un mortero un ataque aéreo a ellos y posiblemente cuando vayan a rotar se lo coman también al final de la partida y yo recomiendo llevar uav es llevar morteros llevar ataques aéreos porque en la rotación se lo tiras cuando ellos están rotando le dificulta la rotación en vez de ir por el círculo tienen que rotar por detrás y si no lleva máscara se lo comen también llevar máscara otra cosa no vale llevar dos máscaras yo lo comprobado que la mochila se destroza una máscara y tal entonces se se destroza no sé por qué y y tal pero eso hay que estar atento por donde vas ya no ir a lo loco de decir bueno en esta casa se han peleado unos y voy a aprovechar que está sin placas porque a mí me paso por la noche de dije ostras se han peleado injustamente eh puedo aprovechar para hacerme la kill y tener la posición pero eso eh no ir a lo loco pensar las dos cosas primero un plan de ataque si vas con tus colegas dices tú por una puerta yo por otra le hacemos el sándwich por delante y por detrás ¿no? eh tú le tienes una perforadora por arriba y yo por debajo a ver qué hace el rival pero bueno así que eso no me sé más consejos también buscar dinero rápido o sea sabiendo en donde hay dinero rápido tú puedes comprar tus armas tus clases y le resulta al rival más difícil detectarte con los UAVs imagínate consigues 16.000 al principio vas a una tienda coges tus clases y te hay eh el rival si tiras UAVs o tú tiras UAVs el rival es más difícil que te detecte pues con el fantasma o con lo otro con el ojo de halcón eh que tiras una UAVs y te aparece todo el rato en el mapa donde están los enemigos que lo más chetado y yo lo he comprobado yo me he tirado una UAVs y se me ha quedado toda la partida el UAVs porque he sido yo el que lo ha tirado y sale un rival mirándote como si fuera un UAV avanzado te sale un rival que está en el quinto pino eh uno que va a comprar en la tienda pues aprovechar ese tipo de cosas si eh tienes que rotar por un sitio te sale y tal pero eso tienes que pillar tus clases o armamento antes y así le destrozas al tío tampoco vayas directamente a por los contratos porque a mí me ha tocado en trío battle royale este mini eh que gente que va directamente a por los contratos obviamente si vas a por caja la gente vaya por ti vaya el contrato de caja porque te dan como 12.000 o 16.000 o no sé cuánto te dan un montón y ya si sois tríos eh os dan 12.000 del contrato y más lo interior de la caja entonces eso si eres muy bueno esquivando bots te puedes hacer fortalezas y y todo eso y ya tienes tus clases también esos son mis consejos pero los bots pegan un montón y te recomiendo antes que coges tu dinero por ahí coges tus clases y las tiras al suelo y ya está y eso así que chicos nos vemos adiós